Cuatro jóvenes talentos en las disciplinas de guitarra clásica, violín y canto lírico resultaron ganadores de la quinta versión de la Beca Municipal de las Artes 2015-2016, cuya entrega se realizó en la Sala de Sesiones de Osorno. Se trata de Juan Pablo Fernández, María Jesús Catrillef, Felipe Cañulado y Álvaro Guzmán, quienes recibieron un aporte consistente en 42 unidades de fomento, cerca de un millón de pesos, un beneficio importante cuyo objetivo es el fomento de la creación artística, financiando el perfeccionamiento, la formación y desarrollo de estos jóvenes, quienes, gracias a estos recursos, podrán cumplir dicho objetivo, ya sea tomando algún curso, clases especiales u otro tipo de acciones. Lo indicó al respecto el representante protocolar del municipio de Osorno, el concejal Emeterio Carrillo. Cuando se inicia esta beca, que hace cinco años atrás, el entusiasmo cultural en nuestra comuna no era tan potente como lo es hoy día, y creo que el mismo hecho de que hoy día los jóvenes saben que cuentan con el respaldo de parte del municipio en un aspecto económico, yo creo que también fomenta un poco más que los jóvenes se atrevan hoy día a también hacer presentes sus artes culturales. Así que yo creo que es una iniciativa que habrá que conversarla con el señor alcalde, pero no me cabe duda que la mirada que hoy día se tiene de parte del municipio en conjunto con la Corporación Cultural, sabemos que tenemos que seguir potenciando y apoyando a nuestros jóvenes. Para la directora de la Corporación Cultural de Osorno, Rosana Faúndez, este es un apoyo muy importante para las carreras de cada uno de los estudiantes. Para ellos es vital el apoyo de sus carreras. Consideremos que todos estos niños que postulan tienen como ficha social, se da clarita cuenta de que tienen dificultades económicas, las carreras universitarias son aún muy caras, por lo tanto este apoyo es vital y motivo de súper alegría para ellos. Este aporte fue destacado por uno de los ganadores, Juan Pablo Fernández, quien no ocultó su alegría por haber obtenido esta beca que dijo servirá para financiar su carrera, además de costear implementos y algunos viajes para realizar algunas presentaciones. Me ayuda bastante a financiar la carrera, que no cuenta con mucho financiamiento en la carrera que estudio. Eso me va a ayudar bastante para el otro año, para todos los proyectos que quiero hacer. María Jesús Catrilef, canto lírico, es la becaria más joven con tan solo 18 años de edad. Comenzó su formación artística en el año 2011, integrando el taller coral del Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat y posteriormente ingresó a estudiar en la Escuela de Artes Casa Richter durante el año pasado y ahora continúa su formación en la Universidad de Chile estudiando interpretación musical, mención, canto lírico. Si bien no me alcanza para cubrir todo el año, me sirve de mucho. O sea, para la matrícula y unos par de meses ya es un gran aporte, porque el arancel es como 260 y algo en mil pesos, entonces es algo para lo que no tengo. Otro beneficiado es Felipe Daniel Cañulado Cárcamo en violín, quien comenzó sus estudios musicales a los 11 años en piano, para después siendo estudiante del Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat, perfeccionarse en violín. En el año 2014 ingresó al Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile a estudiar la carrera de interpretación musical, mención violín, donde ha podido potenciar sus capacidades y conocimientos en este hermoso instrumento. Y finalmente Álvaro Alberto Guzmán Guzmán, violín transparticipal del taller de violín del Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat. Se integra a la Escuela de Cuerdas Frotradas en la Acoposición Cultural de Osorno. Actualmente estudia en el Conservatorio de Música de la Universidad Austral.